A modo de despedida de este objetivo, el Canon 70-200 F4 IS-L, creo que no me he olvidado ninguna letra, que lo voy a vender o ya probablemente esté vendido para cuando publique este vídeo, vamos a hacer un breve análisis. Puede que me esté confundiendo, pero si no recuerdo mal, este es el tercer objetivo que compré desde que empecé en la fotografía, más o menos allá por el año 2008. Fue un objetivo que compré más o menos porque pensé que me haría falta un teleobjetivo de vez en cuando, pero en aquel momento estaba pensando que, como que lo que a mí me gustaba era la fotografía de paisaje, probablemente estos serían mis objetivos, de mis objetivos menos usados. No sabéis lo equivocado que estaba, probablemente este ha sido mi segundo objetivo más usado después de mi Canon 1740, desde que tengo cámaras fotográficas. Es un objetivo al cual recurro siempre en casi todas las sesiones fotográficas que hago, ya sea para fotografiar un pequeño detalle o porque a lo mejor estoy en un bosque, no hay nieblas y este es un objetivo perfecto para aislar escenas en un bosque cuando no tenemos nieblas, por ejemplo, o para cuando estamos en alta montaña también ha sido uno de los objetivos que más he usado para conseguir hacer esos planos, esos detalles de montañas, de siluetas, aplanados en los valles, etc. Vamos, que no sé si es para objetivo de paisaje uno de los objetivos ideales, pero al menos para mi fotografía de paisaje sí que lo ha sido. Este objetivo ya tiene sus años, el modelo original fue sacado al mercado por Canon en el año 2006, en noviembre de 2006, y yo este objetivo, si no recuerdo mal, lo compré en el 2009. Ahora mismo está casi como nuevo. Muchas cosas se le podrán decir a Canon, pero la durabilidad de esos objetivos no es algo que se les pueda criticar. Continuando un poco más con los detalles, tiene un anillo de filtros de 67 milímetros, pero a mí la característica que más me gusta de este objetivo es que pesa solamente 769 gramos. Sí, os puede parecer un peso bastante elevado, pero si lo comparamos, por ejemplo, con objetivos con sus hermanos mayores, los F2,8, que son mucho más luminosos, esos pesan 1,4 kilogramos, lo cual, para ir todo el día por la montaña, mochila, etc., en la mochila cargando con él, es un objetivo ideal. Tenemos un alcance de 200 milímetros por bastante poco peso y con una calidad, que vais a ver, que tampoco está nada mal. Continuando con los aspectos físicos, tiene una distancia mínima de enfoque de 1,2 metros. Lo cual no es que lo hagan ideal para fotografía macro. De todas y todas, es algo que siempre podemos solucionar poniendo un anillo de extensión al objetivo. En el lateral tenemos cuatro botones. El primero de ellos nos va a limitar la distancia de enfoque. Nos va a permitir que el objetivo enfoque desde 1,2 metros hasta el infinito o desde 3 metros hasta el infinito. Esto es útil, por ejemplo, para que el objetivo no esté buscando mucho tiempo el punto de enfoque. Tiene que moverse mucho, de 1,2 metros hasta 3. Con lo cual, si lo limitamos hasta 3, porque sabemos que nuestro sujeto nunca va a estar más cerca de 3 metros a nosotros, a nuestra cámara, pues podemos hacer que el objetivo enfoque mucho más deprisa, limitándole el rango. Después tenemos el típico botón para activar enfoque automático o enfoque manual. Tenemos un botón que nos activa o desactiva el estabilizador que trae la propia lente. Y tenemos un último botón que nos va a controlar cómo funciona ese estabilizador. En el modo 1, pues corrige cualquier tipo de movimiento. Y en el modo 2, está pensado para cuando hacemos panning, es decir, movimiento muy horizontal del objetivo. Con lo cual, no intenta corregir el movimiento horizontal, pero sí corregirá y estabilizará el movimiento vertical. Al ser un objetivo tan ligero, Canon ha decidido no incorporar este anillo que tengo aquí montado. Se vende sin el propio anillo y realmente tampoco creo que haga falta mucho el anillo, dado que el objetivo, al pesar de 300 gramos, tampoco está haciendo mucha fuerza sobre la montura de la lente. Eso sí, yo lo compré porque tenía la sensación de que me iba a ser mucho más estable en un trípode en situaciones de viento. Creo que eso es cierto, pero creo que también es más imaginaciones mías para justificar que me he gastado unos 60 euros que debe costar esta montura original de Canon. Por otro lado, también incorpora aquí una pequeña gomita para hacer que no entre agua o polvo dentro de por ahí, ya sea al sensor o a la propia lente. Y la verdad que en todos los años que he usado este objetivo, que son unos 10 años, se ha convertido como un campeón con lluvia ligerilla, polvo, etc. Nunca he tenido un problema de ese tipo. El objetivo en sí tiene dos objetivos y como veis cuando giro, el que cambie la distancia focal, el objetivo no se extiende, con lo cual siempre sabemos dónde empieza y acaba el objetivo. Y después tenemos otro anillo de enfoque. Yo creo que tanto el de focal como el de anillo enfoque tienen la resistencia justa para poder operarlos de forma cómodamente, ni que estén lo suficientemente flojos para que cuando rocemos se nos muevan, ni que estén lo suficientemente duros para que nos cueste hacer el giro. Pero vamos realmente a lo que se interesa, que son las pruebas para ver lo bueno o lo malo que es el objetivo. Vamos rápidamente a través de cada una de ellas. Este objetivo Canon tiene un diafragma de ocho palas, lo cual nos crea una estrella de ocho puntas. Estas estrellas no empiezan a verse hasta llegar a F16 y en F11 son muy poco definidas, y ya a F8 prácticamente inexistentes. En cuanto a destellos, como podréis observar en las fotos de las estrellas, el objetivo pierde bastante el contraste cuando tiene una fuente de luz fuerte en frente, como el sol en este caso, y produce destellos algo molestos, aunque bueno, estas cosas siempre son a gusto de cada persona. El bokeh es bastante decente para ser un objetivo F4, no resulta muy nervioso y si se separa bastante el fondo del punto de enfoque, se puede llegar a conseguir efectos interesantes. Los círculos de desenfoque son uniformes sin mostrar en gran medida los típicos anillos de cebolla. En cuanto a las aberraciones cromáticas, realmente no he conseguido encontrar nada significativo. Muestra algo a partir de los 200mm, pero vamos, para ser un objetivo del año 2006, está muy controlado en este aspecto. En cuanto a nitidez, las pruebas pueden resultar un pelín injustas, puesto que el sensor de esta cámara tiene 42 megapíxeles. Cuando se diseñó la lente, creo que estábamos hablando de sensores los mejores, tendrían unos 8 megapíxeles. Con lo cual, no fue una lente que estuvo diseñada para sensores de alta resolución, como podemos tener aquí. A 70mm, desde F4 en adelante, el centro se muestra con gran detalle. Zonas intermedias conservan este detalle, pero llegando a las esquinas, baja bastante. Las mejores esquinas se obtienen a F8, pero sin llegar al nivel en el centro, en ningún momento. A F11 ya empiezan a notarse los efectos de la difracción. A 135mm la historia cambia. El centro sigue siendo muy nítido, incluso diría que mejor que a 70mm. Las esquinas no están a nivel que en el centro, pero sí significativamente mejor que las esquinas de 70mm. F8 sigue siendo el mejor punto para tener las mejores esquinas, así que estas llegan al nivel del centro. Y a F11, de nuevo, empiezan a notarse los problemas de la difracción. 200mm es una historia bastante similar que 135mm. Creo que es mejor que 70mm las esquinas, pero puede que no llegue al nivel de 135mm, pero tampoco le anda lejos. En definitiva, este es un objetivo que a pesar de sus años, en un sensor como puede ser tan exigente como el de la Sony A7R II, que tiene 42 megapíxeles, las zonas centrales, incluso las zonas intermedias, muestran una gran nitidez. Las esquinas o esquinas extremas, sí que dan problemas, pero bueno, para ser un objetivo del año 2006, en un sensor para el cual no estuvo diseñado, y teniendo en cuenta que el precio que tiene, pues yo creo que los resultados no son nada malos. Esta calidad que mantiene en el centro, se sigue manteniendo cuando enfocamos a distancias cortas, como 1,2 metros, con lo cual puede ser interesante para tener nuestro sujeto principal bien definido, con el fondo desenfocado. Ya sé que me vais a preguntar en los comentarios, ¿qué tal va el autoenfoque de este objetivo? Pero ahora mismo yo ya no tengo ninguna cámara Canon, y sería muy injusto, por mi parte, evaluar cómo va este objetivo a través de un adaptador, como en este caso es el Metabons, y la Sony A7R II. Más que nada porque este objetivo nunca se llevó muy bien con la serie 2 de las cámaras Sony. Con la serie 3 a lo mejor sí que va bien, pero de todas y todas considero muy injusto evaluar el autoenfoque de un objetivo, si no es en una cámara nativa, Canon, para la cual ha sido diseñado tanto por los ingenieros de Canon, tanto el objetivo como la cámara para funcionar a la perfección. Hasta aquí este pequeño vídeo, espero, donde hablo más o menos de la calidad de este objetivo. Es un objetivo que echaré en menos, más que nada porque siempre es un objetivo que ha sido muy cómodo, especialmente por su peso para llevarlo todo el día, pero ahora mismo tengo un objetivo que pesa el doble que este, y a pesar de eso yo creo que me beneficia por el hecho de que puedo llegar hasta los 400 milímetros y tengo el doble de alcance que tenía con este objetivo. Aparte de que también es mucho más nítido tanto en el centro como en las esquinas. Lo echaré bastante de menos, pero espero que su nuevo dueño o dueña disfrute tanto de él como yo lo hice.